Muy buenas a todos, soy Axel, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un vídeo más Y el día de hoy chicos les traigo el unboxing y el review de esta capturadora HDTV 4K Vamos con el logo y comenzamos con este vídeo Bueno chicos, como ustedes pueden ver, acá tenemos la caja de donde viene este producto Que nos pone que volvemos por nuestro sueño Esta capturadora HDMI USB 3.0 de 1080p 60 cuadros por segundo Su caja como ustedes pueden ver chicos es una caja completamente sobria Es bastante sencilla, una caja normal, muy compacta Y bueno, apenas levantamos la caja ya tenemos la capturadora Y acá tenemos lo que son el cable USB 3.0 de alimentación y el manual de usuario y nada más Acá tenemos el manual de usuario como ustedes pueden ver ya más en detalle Que nos indican básicamente las cosas que incluye la caja Algunas notas para tener en cuenta de esta capturadora y demás Las funciones de operación y cómo se conecta en particular esta capturadora Eso es todo lo que nos incluye este manual Así que es bastante, bastante sencillo de operar esta capturadora Solamente es plug and play y ya con el OBS ya podemos nosotros hacer nuestras grabaciones Acá tenemos el USB 3.0 chicos como ustedes pueden ver es USB tipo A macho a macho Así que también de la capturadora a nuestra computadora es donde vamos a conectar Y no necesita fuente externa Y ahora sí vamos con la capturadora 4K HDB Es una capturadora que como ustedes pueden ver es un material completamente metálico y sellado Así que en este caso no hay ningún inconveniente Los cortes que tiene está bastante bien Acá tenemos los dos HDMI, un HDMI de salida y un HDMI de entrada Como ustedes pueden ver el HDMI de entrada y el de salida El de entrada recibe hasta 4K 60 y de salida también 4K 60 Pero la salida máxima que tenemos para capturar o sea por el USB o sea por aquí Es hasta 1080p 60 cuadros por segundo No podemos sacar más de 1080p 60 cuadros por segundo con esta capturadora Si bien nos dice que es 4K es 4K solamente para la entrada O sea que si tenemos Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, etc. que tienen ya 4K Lo vamos a poder capturar sin ningún problema Ahora ¿Cómo funciona esta capturadora? En lo que dice Input nosotros vamos a conectar todo lo que nosotros deseamos capturar Ya sea un Play 5, un Xbox o lo que sea lo ponemos en Input Y en Output en caso que nosotros quieramos monitorear y verlo en otra pantalla lo conectamos en Output que sería salida Y a través del USB 3.0 nosotros vamos a conectarlo al PC al que nosotros queremos ya empezar a realizar nuestra grabación Es decir a la PC donde va a estar el OBS lo vamos a conectar directamente con el USB ¿Ok? Así que podemos tener hasta dos salidas de video y uno de entrada La salida de video uno sería por el USB y la otra sería por el HDMI Podemos sacarlo por dos pantallas ¿Vale? Así que bueno eso sería básicamente como se utiliza esta capturadora Ok, como tengo configurado yo estos ajustes del OBS Acá en grabación como ustedes pueden ver MP4, QuickSync y también estamos usando el códec de Intel Y tenemos un bitrate de 8500 y la máxima calidad y todo eso Pero esto es solamente para grabación, no para streaming Por eso es que le puse todo lo mejor de lo mejor para cuando yo tenga que capturar un gameplay Ya ahora si queremos ser un poco más optimizados en el buen sentido de la palabra con la capturadora Y también con nuestra computadora cuando queremos hacer stream Vamos a configurarlo de esta manera Y como ustedes pueden ver aprovechamos al máximo la capturadora con 1080p 60 cuadros por segundo Y ahora si chicos vamos con unas pruebas de que tal se ve esta capturadora Acá como ustedes pueden ver estamos ya con Rayman Legends Que estoy capturando a 1080p 60 cuadros por segundo Ustedes pueden hacer zoom si es que están con su celular Y pueden ver que tal se ve esta grabación No se pierde ningún cuadro, el sonido sale muy bien Así que en este aspecto la estoy capturando directamente desde un Playstation 4 Así que no hay ningún inconveniente con capturar Playstation 4 Si tienen Playstation 3, Xbox 360 o tienen algo más potente como Playstation 5 y demás No van a tener ningún inconveniente Ahora estamos capturando lo que es X Defiant o X Defiant Es el juego de Ubisoft nuevo que ha salido Y también lo estoy capturando ya pero en otra PC Conecté la gráfica a la capturadora y la capturadora a otra computadora Y estoy haciendo ya la grabación Como ustedes pueden ver funciona muy bien, se escucha muy bien, se ve muy bien En este caso estoy usando el codec de Intel No el codec N-Bank de NVIDIA que es mucho mucho mejor Pero no importa, acá básicamente estamos viendo como se escucha y como se ve esta capturadora No tenemos tampoco pérdidas de fotogramas Funciona súper súper bien, súper estable No he tenido ningún inconveniente en el tiempo que la he estado usando Así que para los que quieran empezar un canal de gameplays o quieren hacer streams en Twitch o donde sea Lo pueden usar sin ningún problema porque es una capturadora muy buena calidad-precio Para todas las personas que quieran iniciar en este mundo O simplemente quieren hacer tutoriales o quieren grabar algo en particular o lo que sea Esta capturadora es muy buena calidad-precio porque nos permite 1080p 60 cuadros por segundo Que es un estándar y está muy bien para los tiempos que corren Así que bueno chicos, espero les haya gustado este video Si ya es así no olviden dejar su like, comentar y compartir porque siempre se agradece Mi nombre es Axel y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!